El mundo no es tan loco Ya no te puede engañar De que te mientan Mirándote a los ojos De no creer en nada más Pero mi corazón suicida Te dice siempre la verdad La vida sin tu amor es una porquería Y no pierdas la oportunidad Puedes tomar mi corazón Apretarlo hasta sangrar Poder darme hasta que duela sin piedad Pero si con una vida no me alcanzo Tengo una alternativa Voy a creer en la reencarnación Para seguir con vos en la próxima vida Por si no te alcanza la anterior Para robarme el corazón Y estrujarlo hasta sangrar Para ahogarme hasta que duela sin piedad Ya te entregué mi rendición No me queda más Más que seguir con vos hasta el final Más que seguir con vos 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 amor es así. Te pido todo hasta que no quede nada a cambio de entregarme a mí. Ya no sé vivir sin vos, igual no quiero aprender, aún nos queda inocencia por perder. Poder tomar mi corazón, apretarlo hasta sangrar, o deslarme hasta que duela sin piedad. Ya te entregué mi bendición, no me queda más, no, no, más que seguir con vos hasta el final. Hasta el final, sí, hasta la tumba, hasta que no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque después no queda nada, hasta la tumba. Sí, y que el tiempo nos cae. Es hasta el final, quiero todo lo que tengas para dar, y a cambio voy a darte mal. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Te doy, me das todo, porque no quede nada más que polvo y cenizas. Gracias por ver el video